Y por ejemplo, para que ustedes vean qué tanto puede variar esto, Detroit, a Detroit le están permitiendo, mire, ustedes pueden albergar el 3% del aforo de la capacidad del estadio. ¿Ustedes saben cuántos fanáticos eso quiere decir que permitirían en Detroit? Mil fanáticos. Imagínense ustedes en ese estadio mil fanáticos. En ese estadio mil fanáticos. Cuando estamos hablando de que un estadio con capacidad para más de 41 mil espectadores, pero te vas a otro, viéndonos al otro extremo, en el conjunto de Milwaukee podrías recibir hasta un 35% de espectadores de una capacidad que tiene el equipo. En ese estadio de 41 mil 900 fanáticos, estamos hablando de aproximadamente unos 15 mil a 16 mil espectadores que ellos podrían recibir. Es una diferencia significativa. Los equipos de Nueva York, por ejemplo, que se habla de que es un 10% aproximadamente, que ellos podrían, con algunas restricciones, y con un protocolo que deben llevarse a cabo en cada uno de estos casos que estoy mencionando, y que es muy variable, pero se habla de un 10%. Estamos hablando de 5 mil 500 fanáticos en Yankee Stadium. No sería negocio de ninguna manera porque para usted equiparar las ganancias de más de 40 mil, 45 mil fanáticos en un estadio, tendría primero que, estamos hablando de que, de multiplicar eso por 10, lo que podría suceder con ese 10%, usted tendría que multiplicarlo por 10 para cuadrar, y yo no creo que se tenga esa capacidad en sentido general, y habría que ver que tantas limitaciones en cuanto a la facilidad de cada uno de estos estadios. Lo cierto es que no sería igual hasta el momento. Hay equipos que no se sabe. Por ejemplo, Toronto, que va a estar jugando en Dunedin, ellos actualmente en la pretemporada están recibiendo unos, un 12% de aficionados, pero para la temporada regular todavía eso no se ha definido. Hay un tema en Baltimore, digamos que el estado en Maryland, se habla de que podrían actividades al aire libre contar con un 50% del aforo, pero ya las autoridades más locales todavía no se ha definido de cuál sería el porcentaje, pero por ahí va ese asunto. Y yo creo que es sumamente interesante porque eso es parte clave del negocio de grandes ligas, al punto de que, como mencionamos, eso representa aproximadamente un 40% de las ganancias, una estimación, no solamente por lo que se cobra por entradas, sino también por lo que se consume ahí dentro. Entonces, otro tema que iba a mencionar y que, bueno, que había anunciado, es el asunto de Juan Soto, y esta comparación que ha hecho Jason Stark, y es interesantísimo por lo que mencionaba. Primero, él fue muy cuidadoso porque está comparando a Juan Soto con Ted Williams. Él fue muy cuidadoso porque eso tiene un contexto. La gente ve un titular, la gente ve una cita, y entonces comienza y arma una película totalmente diferente. Él fue muy cuidadoso en el sentido de qué es lo que él está comparando. Entonces, él está comparando a Juan Soto a su edad con Ted Williams, pero a los 21 años. Y la comparación es interesante también porque es un aspecto muy específico. Es como bateador. Pero como bateador, los elementos que él toma en cuenta es su capacidad de envasarse, su capacidad de crear carreras por encima de la media de la liga, su capacidad de hacer contacto, de conseguir más boletos que ponches. Todo eso él lo considera. Fíjense que no es que dio 30 doble y que dio 60 el otro. Es algo muy específico que él tomó en cuenta. Y una de las cosas que él hizo, voy a detallar así rápidamente. Por ejemplo, a los 21 años, el porcentaje de boletos recibidos, solamente dos jugadores han recibido por encima del 15% de sus apariciones, terminaron en boletos a los 21 años. El primero, Juan Soto, 16.9%, el segundo, Ted Williams, 15.2%. En cuanto al tema del porcentaje de, cuando usted combina los honrones y los boletos recibidos, entre las apariciones al plato, Juan Soto, 23%, Ted Williams, 20%. A los 21 años, solamente ellos dos, a los 21 años lograron eso. Carreras creadas, ponderadas por encima de la media de la liga, el WRC+, Ted Williams, 157, Juan Soto, 152, Ty Cobb, 148. Los únicos sobre el 50% sobre la media de la liga son Ted Williams y Juan Soto. Fíjense que son cosas muy puntuales lo que él toma. Por ejemplo, líderes de OVP, antes de los 21 años en su liga, Juan Soto, 420, el año pasado, Ted Williams, en 1940 había sido el último, con 442. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo él trabajó esa parte? Bueno, él habló con gente, gente que tuviera visiones diferentes. Él habló con Charlie Manuel, que según él plantea, tuvo algún vínculo en el juego con Ty Cobb, perdón, con Ty Cobb no, con Ted Williams. Él hace referencia a que como que jugó con Ted Williams en algún momento. Charlie Manuel, que fue dirigente de los Phillies de Filadelfia, y le preguntó, oye, dime qué tú crees de esta comparación que yo estoy haciendo. No, tú no estás loco. Tú no estás loco. Yo creo que sí, que es válido, que tú lo puedes hacer y que tiene y que hace sentido. Habló con gente también de la corriente de pensamiento más joven y esa gente también lo valoró como algo que se puede hacer. No estamos hablando de la carrera. Habló con alguien que escribió una biografía de Ted Williams. Y quizás fue el punto, dentro de las personas con las que él habló, el punto que creó una grieta, porque esa persona habló de Ted Williams en sentido general como jugador y todo lo que sucedió. Estamos hablando de alguien que fue, que interrumpió su carrera para irse a la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, él dice, bueno, a los 21 años Ted Williams todavía no había hecho el servicio militar, pero esos son contextos totalmente diferentes. Ahora Juan Soto tiene el acceso a ver un video de un turno. Ted Williams no tenía esa oportunidad. Y digamos que fue el que vio las cosas un poquito más alejadas de la realidad y él también lo coloca. Pero él habla de que Don Marley también en algún momento hizo referencia a que esos dos jugadores se podrían, se podían de alguna manera comparar. Pero en el contexto del Juan Soto de 21 años, para que la gente sepa, hay muchísimos jugadores de 21 años que están en clase A. A los 21 años que firmaron a la edad de Juan Soto, pero están en clase A, en clase A fuerte. Están todavía forjando el camino para llegar a grandes lías eventualmente. Y ya Juan Soto, a los 21 años, lo están comparando con Ted Williams en ese contexto. No es en la carrera de Ted Williams porque son cosas diferentes y ahí podría ser algo que quizás ni siquiera lo favorezca. Decía Robinson Trinidad, nuestro oyente, ojalá ya esté escuchando, de que, óyeme, esta comparación, este artículo, le podría dar un empujo a Juan Soto en la firma de una eventual extensión de contrato. Ya Mike Rizzo habló de que esas conversaciones se van a iniciar. Yo creo que los nacionales saben lo que tienen. Evidentemente, sí podría ser algo que el agente lo coloque y le diga, ¡Ey! ¿Tú sabes con quién es que están comparando a quien ustedes le están ofreciendo X cantidad de dinero? Es con Ted Williams. Ustedes tienen a Ted Williams hasta este momento de su carrera. Así que, o el Ted Williams de esta generación. Y de verdad que es muy gratificante leer este tipo de trabajo sobre un jugador dominicano, joven, como lo es Juan Soto. Uno de los principales bateadores de las Grandes Ligas, para mucho el mejor bateador de la actualidad del béisbol de las Grandes Ligas. Y su condición de zurdo lo hace aún más especial. Mira, a propósito de lo que tú mencionas, citas específicas de toda esa gente, de más personas, a propósito del controversial trabajo, porque todo el mundo lo ha asimilado como una comparación, cuando realmente no lo es. Sí, es una comparación, pero es un contexto. Exacto, es un contexto, no de los jugadores, porque la producción de Williams es incomparable en esos primeros años. Dice Jason Stark, fue enfático diciendo que sí, que él cree que Soto podría ser el próximo Ted Williams. Lo de Jim Cat, fue también muy franco diciendo, bueno, los números no mienten. Y el muchacho tiene los números con relación a Juan Soto, Jim Cat, que enfrentó a Ted Williams. Tuvo el chance de verlo de frente. Y entonces, lo que tú deseas de Charlie Manuel, que él dice que detenidamente se ha puesto a mirar y de verdad que le queda el pensamiento de la forma como Soto maneja sus turnos y todo eso. Pat Rosler, asistente de COS de Bateros Nacionales, dice, yo soy un gran fanático de Ted Williams, pero los números son los números. Y está haciendo una referencia a la diferencia que hay entre el cúmulo, los números que colocó aquel monstruo, y las cosas que está logrando Soto. Yo lo resumiría de una manera más fácil. El out más difícil en la historia de las grandes ligas fue Ted Williams. Sí ha sido Ted Williams. Y lo que están diciendo es que en la actualidad hay un tipo, nacido en República Dominicana, que no llega ni siquiera a 22 años, que está en ese nivel con relación a serle out, en ese grado de dificultad. O sea, que Soto en este momento es un out tan difícil como en su momento lo fue Williams en esos primeros años de su carrera. Es tan simple como eso. Eso no tiene que ver con los honrones, con los promedios que él ponga. No, es que cuando él se pone en el home, con la edad que él tiene, lo complicado que es usted engañarlo, sacarlo de paso, dominarlo porque se le tira un picheo malo, muchas veces él toma ese picheo y se va con el boleto. Y esos porcentajes de envasarse que él está colocando. Como decía Jonathan, se ponchan menos que los boletos que toma. Entonces, para hacer un símil a lo que está pasando con Soto, habría que ir a un out tan difícil como Williams. Yo creo que para el dominicano eso es grande, son palabras mayores. Independientemente de que se esté comparando, se esté evaluando, ese aspecto que es tan importante en la pelota que se está jugando en la actualidad. Ah, sí, bueno, tenemos que hacer la pausa. Regreso, Tenshi Rodríguez se suma al staff. 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 ¡Gracias!